Esta temporada una diseñadora creó una serie de mascadas muy originales, vamos a verlas. Para las amantes de la moda les tengo una enorme sorpresa. Cristina, diseñadora y creadora de mascadas, nos va a platicar todo acerca de esto que hace todo tu look increíble. Cristina, cuéntanos, ¿cómo es que empezaste con todo este concepto? Pues mira, yo antes hacía ropa, diseñaba vestidos y es un poco difícil vender por tallas. Habemos chavas chiquitas, chavas más altas, de todos tamaños, más anchitas, más pequeñitas. Y siempre me ha gustado, siempre me gustó ilustrar desde una chica y pensé combinar algo con accesorios que fuera también algo que me divirtiera porque es muy versátil la mascada y puede contar muchas historias. Para ti, ¿qué es una mascada? ¿Tienes un outfit y por qué una mascada? Pues justo eso, porque es un toque para tu... es un accesorio que se vuelve vintage en tu guardarropa. Es para siempre y más de seda, ¿no? Porque tiene un valor único como accesorio y cuenta muchas historias y puedes combinarlo con tantas cosas como para elevar un look casual, tanto como para complementar un look más formal, desde con unos jeans hasta con un vestido negro y es... a mí me encanta. Siempre traigo un accesorio, es la forma de hacer update a tu guardarropa muy fácil. Oye, ¿es cierto que solo son como de una temporada o las puedes usar todo el año? Las puedes usar todo el año, eso también es algo muy padre. La seda como que se adapta al clima. Oye, ¿y cómo es que creas todos estos diseños y todos los estampados? Son cosas que me pasan, que me gustan y jardinería me encanta, todos mis hobbies y las cosas que me gustan hacer, pues las plasmo en son experiencias o cosas que me gustan hacer o que hago. Les voy a enseñar la manera más fácil, que la doblas en triángulo, la haces hacia atrás, bajas y amarras hacia el frente. Haces un nudito que te va a ayudar a que haga un poco de peso para que caiga con más gracia y en el espejo pues vas acomodando si quieres sacar un honguito o alguna cosa especial de la mascada o algún color en especial. Les voy a enseñar como ponerla en la cabeza ahora, para el verano sobre todo. La tomas, la arrugas y enfrente y enfrente las cruzas con una colita es mejor, la verdad, quizá debe ser raro. Y lo amarras atrás y de esa manera tienes tu pelo arriba para el calor y también la puedes acomodar para mostrar los colores que quieras. Y esto yo lo recomiendo para el verano, cuando ha calorcito. Las mascadas son versátiles y sofisticadas, el accesorio ideal para la temporada. Con imágenes de Miguel Ángel López, Lorenza Lazio. Cristina Aguizar es la diseñadora, la que nos presentó cómo ponernos mascadas. Y ella empezó, pues, estudió diseño y quería hacer como una colección de ropa y decidió que iba a como irse por los accesorios porque son mucho más versátiles, una mascada es para toda la vida y no existe el conflicto de las tallas, ¿no? Entonces quería como hacer algo que fuera para siempre. Entonces empezó, tiene, ama a los gatos, es fanática de los gatos. En su estudio hay, todo es de gato. Entonces todas sus mascadas siempre tienen como un detalle como, o muy asiático como así de los gatitos. O estampados de gato, le encanta el origami. Entonces nos explicaba que todos los estampados son cosas que a ella le gustan, son sus hobbies, son sueños, son viajes. Todo el tiempo se está inspirando. Y pues diseña. Los colores están padres, los estampados que vimos, es cierto. Y tienes toda la razón. A mí te les comentaba mientras veíamos esta información que las máscaras son para toda la vida. Yo tengo máscaras que eran de mi bisabuela. Y están perfectas todavía. Obviamente tienen que ser hechas con seda y con una confección muy especial para que te puedan durar toda la vida. Y supongo que esta niña las hace muy bien. Muy bien, están muy bonitas, es muy buena calidad. Y sobre todo es un gran tamaño. Como lo comentabas ahorita, el cuadro es muy grande. Entonces puedes jugar, puedes usarlo como playera, lo puedes usar en la cabeza. Como tú que traes una blusa muy linda. Como yo que traigo una biseta, también una mascada. Y bueno, al día siguiente de hacer la nota, llegó con el tipo de mascada que te pones con una colita de caballo. Ella muy fashion dijo, yo ya aprendí algo y lo usó. Entonces esas dos formas están muy padres y no son tan comunes de usar la mascada. Exacto, sí, sí. Y entonces bueno, si les gustaría adquirir una de sus mascadas, ella tiene una página, sentinel.com o en la boutique del Museo Tamayo también. Y cuestan aproximadamente $1,500 pesos. Ahí está, pues ya tiene la recomendación para verse súper chiquita. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.